Alumnos, profesores y padres de familia del Jardín de Niños Donají de la Colonia Los Ángeles Pueblo Nuevo tomaron clases frente al edificio del Poder Judicial Federal en la Colonia Reforma para exigir la devolución de esa escuela que se encuentra en poder de profesores afiliados a la sección 59. Venimos aquí a exigir para que nos devuelva nuestra escuela, hermano Flores Magón de la Colonia Los Ángeles que fue tomado por la 59. Queremos inmediatamente, porque el amparo ya tenemos ganado y entonces responsabilizamos al gobernador y a los magistrados que están aquí en el Poder Judicial para que responsabilizamos de lo que llega a pasar a nuestros niños que estamos aquí. La circulación sobre la avenida Heroico Colegio Militar fue cerrada, ya que los infantes utilizaron el asfalto como pupitres. Ahorita tenemos como 140 niños que están en la primaria, aparte son los del kinder y la secundaria. O sea, estamos tres, los tres niveles que estamos aquí. El conflicto entre los grupos magisteriales identificados con la sección 22 y la 59 afecta también a los estudiantes de la primaria Hermanos Flores Magón y la Escuela Secundaria Técnica 236. Nosotros ya cansamos, pues por eso trajimos a nuestros niños aquí que estudian, así sufrimos en nuestra colonia y así vamos a sufrir aquí, hasta que dé una respuesta. ¿Dónde están tomando clases ellos? En un terreno baldío. Un terreno baldío. Un baldío, pues tenemos ahí a nuestros niños. Con información de MVM Televisión. ¡Gracias! 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 Gracias.